Música Dueños de algunos viveros exigen la destitución de Carlos Eliseo González Silva, delegado de la Profepa, por todas las arbitrariedades que ha cometido en contra de los viveros campechanos. Para esto, algunos de los afectados acudieron hoy por la mañana al parque principal a manifestarse en contra de estos atropellos. Entre pancartas de repudio, los afectados exigían una respuesta ante el excesivo cobro que la Profepa les interpuso en unas multas por cultivar la ya famosa planta La Despeinada. Esto sin antes informarles a los cultivadores acerca de los nuevos lineamientos. El dueño del vivero Enríquez argumentó que cuando el inspector Aldo Marcos Zed Santana arribó a sus terrenos, lo hizo de manera prepotente, procediendo a arrancar parte de sus plantas e incurriendo en amenazas de cárcel si él impedía que se procediera al cateo. Dice que por lástima, que porque soy un viejito, no me llevo a la cárcel, que no lo voy a ir a aguantar. No sé si lo dice realmente porque así la ley o si estamos dando de nosotros. Que me iban a devolver mis plantas y resulta que ya me entregaron mi huma y fui a verlo y ahora dice que no me va a entregar las plantas. Que yo haga una solicitud y cuántas quiero y él las va a buscar en otro vivero. Sin duda, esto muestra una gran contrariedad en las funciones que debe cubrir la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. Hacemos un atento llamado a las autoridades correspondientes a no dejar pasar por alto este caso, pues tras de estos rostros de desesperación existen decenas de familias que se alimentan de este negocio. Con imágenes de Roger Cawich para Tiempos Campeche, Verónica Astorga. Con imágenes de Roger Cawich para Tiempos Campeche, Verónica Astorga.